De forma oficial, el gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, informó que se pedirá una deuda por 5.350 millones de pesos al Congreso local. La deuda de aprobarse será ocupada de la siguiente manera. 300 millones de pesos en infraestructura educativa, 1.400 millones de pesos para infraestructura social, 2.150 en infraestructura carretera, 350 millones en salud y finalmente 1.150 millones para seguridad. A decir del mandatario, se solicita deuda porque las calificadoras colocaron a buen nivel al Estado. El plazo de deuda es de aproximadamente 15 años. Estamos con esto tratando de subir lo de 2020. Yo todavía no tengo la esperanza de dejar de luchar porque el próximo año ya le dan a Guanajuato lo que le corresponde. El problema es que ahorita no existe obra pública ni federal, muy poca estatal, porque estamos haciendo por recursos propios, pero lo que estamos es inyectando dinero en la economía del Estado, ahorita.